¿Samara Lobatón no respalda a su madre Melissa Klug en demanda contra Jefferson Farfá? ¿Samara Lobatón se pronunció sobre la guerra legal que enfrenta a su madre Melissa Klug con el ex futbolista? Recordemos que no es la primera vez que Samara opina de este tema. En noviembre del 2019, la influencer provocó un revuelo al enviar un extenso mensaje en el que afirmaba que estaba cansada de las mentiras de su madre y de los ataques a Jefferson Farfá. Esta vez, la hija de Lobatón reiteró su cariño hacia la foquita. Igual, porque como lo digo, yo tengo mis propios problemas también en estos momentos como para meterme en problemas ajenos. Espero que se solucione de la mejor manera porque los quiero mucho a los dos. O sea, a mi mamá la amo y a Jefferson Farfá me lo aprecio muchísimo y espero que puedan terminar de la enfermedad. Jefferson Farfá amedrenta y se burla de Magali Medina a días de su sentencia. Hace varios años Jefferson Farfá y Magali Medina están envueltos en una guerra legal. Este 14 de julio se sabrá si Magali regresa a la cárcel y le paga millonaria cifra de dinero a Jefferson Farfán tras asegurar que el 10 de la calle regresó con Yahair a Plasencia. Mantuvo una sólida relación con la salsera. Sin embargo, la foquita utiliza sus plataformas digitales para burlarse de Magali Medina y asustarla de paso. Mi objetivo eres solo tú, añadió Jefferson Farfán con un emoticón de carita guiñando. Pues al parecer el futbolista se siente seguro de que este 14 va a ganarle el juicio a Magali Medina. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.